Habíamos visto cómo era el operador del momento magnético para los quarks. Vimos que si aplicábamos el operador muz, es decir, el momento magnético en ese eje, en el eje z, a los quarks up y down, entonces obteníamos esto de acá, esto era el valor de expectación. Y vimos luego que si uno toma el momento magnético para un barión, es sumar los momentos magnéticos de cada uno de los tres quarks que tenemos, así que uno puede obtener el valor de expectación para algún barión. Entonces podemos aprovechar esto para obtener el momento magnético del protón, porque ya habíamos visto cuál era la función de onda, era esta de acá. Acá vamos a traer esta función de onda, pero con una modificación, que es que vamos a aprovechar la simetría que tenemos para que nos quede más corto. Lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, acá tenemos dos up, up, down, y acá abajo tenemos dos up, down, up, y acá abajo tenemos dos down, up, up. Lo que vamos a estar aprovechando entonces es que el orden en los que aparecen los quarks no afecta nuestra cuenta para el momento magnético. Pero sí tenemos que considerar las combinaciones que tenemos para el spin. Arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, dos arriba. Y esas son las tres combinaciones que tenemos. Por supuesto, uno puede hacer la cuenta para los nueve términos y verificar que da lo mismo, pero tomando en cuenta que lo que tenemos acá son permutaciones de este D que va cambiando de lugar, nos va a hacer todo más fácil. Por lo tanto, la función de onda del protón con spin para arriba va a quedar uno sobre raíz de seis, dos, dos, u, arriba, u, arriba, de abajo, menos, u, arriba, u, abajo, de arriba, menos, u, abajo, u, arriba, de arriba. Y, muy importante, está normalizado esto. Entonces, ¿qué sería el mu del protón? El momento magnético del protón. Volvamos a lo de los quarks. Entonces, nosotros teníamos que el mu de un quark era hacer el valor de expectación entre los estados que teníamos para cada quark. En ese caso teníamos quark up y quark down. Y acá tenemos que hacer lo mismo. Vamos a tener valor de expectación de dos arriba, perdón, primero el u del up, arriba, up, arriba, down, down, abajo, down, abajo, down, arriba, menos, up, abajo, up, arriba, down, arriba, y ahora hay que aplicar como hacíamos con los quarks. El operador, en este caso estamos tomando mu zeta, y ahora seguimos abajo, va a venir otra vez lo mismo. De abajo, menos mu arriba, u arriba, u abajo, de arriba, menos, u abajo, u arriba, de arriba. Y cerramos. Y recordemos, ¿quién era mu zeta? Era mu zeta 1, más mu zeta 2, más mu zeta 3, donde esto que representa es el mu para cada uno de los quarks. Es decir, cada uno de estos por separado. Como todo está normalizado, tenemos estados, por ejemplo, u arriba, u arriba, esto va a dar siempre 1. Pero con algo distinto, u arriba, u abajo, esto ya va a dar 0. Acá, perdón, olvidé poner el 1 sexto, ya que tenemos 1 sobre raíz de 6 para cada 1. Y entonces, está bien, acá tendríamos que hacer todas las combinaciones, pero al final nos vamos a quedar con aquellas que den 1. ¿Qué nos queda para mu de p? Entonces, vamos a tener 4 sextos, u arriba, u arriba, de abajo, mu zeta, u arriba, u arriba, de abajo. Más, ponemos acá abajo, un sexto, u arriba, u abajo, de arriba, mu zeta. Y ahora, ¿y ahora quién vendría? Bueno, otra vez el mismo, u arriba, u abajo, de arriba, más un sexto, u abajo, u arriba, de arriba, mu zeta. Y el mismo, u abajo, u arriba, de arriba. Todos los que quedan iguales, pero por supuesto acá está el mu zeta para cada componente que hay que aplicar. Por las dudas aclaremos, este 4 sextos viene de este 2 y este 2 que teníamos cuando hacíamos primero contra primero. Y el resto ya es un sexto que venía de acá. Entonces, por ejemplo, en el primero, vamos a escribir mu p. 4 sextos, paréntesis. Tenemos u arriba, mu zeta, u arriba. ¿Qué es eso? Tenemos que tenerlo. U arriba, u zeta, u arriba. Eso es mu u, mu de la p. Mu de la p. U arriba, u arriba. Este es otro mu de la p. Down abajo, down abajo. Vamos a buscarlo. Down abajo, down abajo, menos mu de. Así que, saquemos el más y ponemos menos mu de. Y eso es lo que tiene que ver con este. Vamos con el siguiente. Up arriba, up arriba lo mismo. Mu up. Después tenemos up abajo, up abajo. Eso es, este de acá es menos mu up. Y luego, down arriba, down arriba, que eso es mu down. Más un sexto del siguiente. Up abajo, up abajo. Esto es menos mu up. Up arriba, up arriba. Esto es más mu up. Down arriba, down arriba. Esto es más mu down. Y ahora, nos queda sumar todo esto. Podemos cancelar, por ejemplo, este con este. Este con este. Nos queda cuatro sextos. Y acá tenemos dos mu up, menos mu down, más dos sextos mu down. Así que, acá, ¿qué tendríamos? Vamos a cancelar esto y nos queda un tercio ahí. Acá nos queda dos tercios. Así que, tenemos cuatro tercios mu up. Y acá tenemos menos dos tercios más un tercio es menos un tercio mu down. Entonces, esto es lo que da el momento magnético del protón. Que, si lo hubiéramos hecho con los nueve términos, daba lo mismo. Es exactamente el mismo proceso. De hecho, lo que pudimos ver acá es que, si el D pasa a estar acá o acá, es lo mismo porque nosotros estamos sumando las tres componentes. Así que, al final, las permutaciones de los quarks dan lo mismo. Es decir, lo que estamos diciendo es que este contra sí mismo es lo mismo que este contra sí mismo. Lo único que cambió es que este down abajo pasó al medio y acá pasó al primero. Pero, al final, nos queda exactamente lo mismo. Entonces, el momento magnético del protón nos quedó cuatro tercios el mu del up menos un tercio el mu del down. Es decir, está en términos de los momentos magnéticos del quark up y el quark down. Uno puede hacer exactamente lo mismo para el neutrón. Queda al revés. Cuatro tercios mu down menos un tercio mu up. Y recordemos, nosotros teníamos el mu up y el mu down en términos de estas constantes. Por ejemplo, el mu up era dos tercios cara de electrón, masa del up, h barra sobre dos. Y para el down era muy parecido. Y aparecía la masa del down. Vamos a anotarnos eso por acá. La masa mu up es dos tercios e h barra dos mu y mu down menos un tercio e h barra dos m down. Y esto a su vez lo escribíamos en términos de el magnetón nuclear mu n grande, que era e h barra dos masa del protón. Por lo tanto, esto podemos escribirlo como dos masa protón sobre tres masa up mu n. Y acá menos masa protón tres masa down mu n. Es otra forma de escribir lo mismo. Si bien es cierto, aparece una masa del protón, se compensa con una fuera. Ahora, ¿para qué traemos esto? Bueno, porque si la masa del up es parecida a la del down, entonces en el fondo tenemos que mu up es igual a menos dos mu down. Es el factor de diferencia que se ve en estas relaciones. De acá uno puede obtener un número, que es cuál es el ratio, la proporción entre mu protón, mu neutrón. Por supuesto, podemos traer lo que ya tenemos acá, para cada uno. Cuatro mu up menos mu down. Y abajo, cuatro mu down menos mu up. Cancelamos ya directamente de los tres. Así que, ¿esto qué nos quedaría? Cuatro mu up, que es menos dos mu down, menos mu down, cuatro mu down, menos menos dos, o sea, más dos mu down. Y esto es igual a menos ocho, menos nueve, mu down, seis, mu down, o lo que es lo mismo, menos tres medios. Cancelamos los mu downs. Nos queda esta constante de proporcionalidad. Esto es menos uno punto cinco. Y lo más importante es que esto es un valor teórico. Obtenido a través de la teoría. ¿Qué nos dice la parte experimental? Un valor de menos uno punto cuarenta y seis. Así que está bastante cerca. ¿Qué valores habría que usar para las masas? Masa del up. 0.338 gigaelectron volt. Masa del down. 0.322 gigaelectron volt. De esta forma uno obtiene, ¿quién es mu up y mu down? Mu up. Queda 1.85. Y el momento magnético nuclear, el magnetón nuclear. Y para mu de, nos queda 0.97 menos 0.97 mu n. Podemos poner las unidades que veníamos usando antes también. En vez de usar C igual a 1. Nos quedaría entonces 3.36 megaelectron volt sobre C cuadrado. 3.38, perdón. Y 3.22. Entonces, en términos del magnetón nuclear, el mu de P teórico es 2.79, este es el teórico, el experimental es 2.793. Para el neutrón, tenemos menos 1.87, 86. Y experimental, menos 1.913. Hay que considerar que estamos usando incertezas en la masa de los quarks. Entonces, finalmente pudimos ver una aplicación de la función de onda de los baryones, por ejemplo, la del protón, para obtener un valor para un observable como lo es el momento magnético. Gracias. 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 Gracias.